Probablemente no llegamos ayer al sepelio de Don Temis, pero iremos aquí a reiterar que creemos en el legado de Don Temis. Está claramente establecido que se trató de una retaliación por las causas que persiguió durante toda su vida, particularmente el que fue despojado de tierras y que ha sido uno de los líderes más importantes del país en estas luchas sociales por la búsqueda de la igualdad, por supuesto, y la lucha contra la pobreza. Por eso en el día de hoy hemos tenido una reunión con quienes fueron líderes en el paro del año pasado, con quienes han sido sus amigos, sus compañeros de causa. Lo que tenemos que decir es que callaron la voz de Don Temis, pero en el caso particular de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público, su lucha está más fuerte que nunca. Y es una lucha que tiene que ver, repito, con los escenarios de un país que busca dejar atrás tanta injusticia que se ha cometido contra los más vulnerables de la sociedad. Está clarísimo, y así lo ha ratificado la propia Fiscalía General de la Nación, que su lucha por los predios de la Comuna Sexta de Buenaventura fueron la causa de ese atroz asesinato y que es un líder que tiene que marcar un punto de inflexión en la historia de este país. Aquí hemos anunciado varias medidas. Entre ellas, una acción de tutela que vamos a promover con todos los líderes que están en esa misma causa. Una acción de tutela que esperamos que se traduzca en que de aquí en adelante es toda la comunidad la que tiene que proteger a estos líderes, pero por supuesto los órganos del Estado tienen la primera responsabilidad. Porque aquí hay medidas de protección individual y de protección colectiva, pero para que den resultados necesitamos convertir eso en una política pública que dé resultado. Seguimos asistiendo al exterminio de los líderes sociales del país sin que aparentemente a nadie le importe y no le produzca, en el caso particular a las acciones del Estado, mostrar resultados eficaces en evitar esa barbarie. Por eso es acción de tutela. Y a nivel nacional vamos a impulsar una acción popular también. La Corte ha dicho que los líderes sociales de este país merecen especial protección constitucional y por eso vamos a estar liderando también una acción popular para que sea la justicia la que convierta la protección de los líderes de este país en un mandato de política pública. Aquí en el caso particular del Distrito de Buenaventura hemos examinado detenidamente la cantidad de incumplimientos que se han dado en relación con los compromisos derivados del paro. Eso es por supuesto inadmisible y estamos dispuestos a iniciar las acciones disciplinares que sean del caso porque aquí hay responsabilidades para la Alcaldía Distrital en materia de protección de los líderes. Eso no solo es un compromiso de la Unidad Nacional de Protección o de los ministerios en Bogotá. Aquí estamos conminando al alcalde distrital a que reúna los comités y que ponga sobre la marcha planes de prevención y protección de los líderes y defensores de derechos humanos aquí en Buenaventura. Esa es una responsabilidad territorial, es una responsabilidad del alcalde distrital y por eso no dudaremos tanto en este caso como en el caso de la salud de los ciudadanos de Buenaventura en donde también ha habido grandes incumplimientos en la prestación del servicio de salud que deberían estar poniéndose en marcha y donde hay de nuevo deberes de la Alcaldía Distrital que no se han cumplido para que aquí en adelante se muestren resultados en esa materia. Vamos a realizar una audiencia en materia de salud aquí en la ciudad de Buenaventura con los delegados de salud y todos los responsables del orden nacional, departamental y municipal porque recuerden ustedes que aquí son las tres instancias territoriales las que tienen una gran responsabilidad en el cumplimiento precisamente de todos esos deberes. hemos hecho una matriz de incumplimientos con nuestra Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos con la Procuraduría de Tierras y quiero anunciar hoy aquí desde Buenaventura que el proyecto de defensa de los luchadores de las tierras, de quienes han sido despojados de quienes han sido víctimas de ese crimen organizado que durante tanto tiempo cambió en este país se va a traducir en un proyecto institucional que se llama Don Temis para hacerle ese homenaje a ese gran líder de Buenaventura que tiene que ser un emblema de la defensa de los derechos de los más necesitados por un lado y de quienes nunca tuvieron voz y comenzando a tenerla quieren ser acallados por el crimen organizado en este país. ¿Estás luego conmovido con esa intervención de ese homenaje a Don Temis? Sí, vamos precisamente ahora, yo esperaba poder llegar al sepelio en el día de ayer vamos a visitar a la esposa de Don Temis aquí inmediatamente y yo creo que, repito, aquí hay puntos de inflexión en la realidad es que uno no puede permitir que siga el desangre de los líderes sociales en este país la verdadera prueba de juego del proceso de paz de este país es impedir que ese tipo de cosas sucedan independientemente de que se esté de acuerdo o no con lo pactado en La Habana aquí hay un tema de liderazgo de recursos humanos del futuro de gente que se la está jugando por escenarios distintos en este país esa es la gente que tenemos que defender por eso digo, aquí hay grandes incumplimientos a nivel nacional pero también tenemos que instar a la comunidad a proteger a nuestros líderes aquí tiene que haber medidas de protección colectiva hemos conversado con la familia y los amigos de Don Temis y no es cierto, no es cierto que él haya renunciado que él haya declinado a la necesidad de su seguridad individual es lo que hizo como un dirigente, como un líder que piensa en el interés público es decir, yo creo que aquí tiene que haber esos mecanismos de protección colectiva y lamentablemente ese proceso pues quedó un poco en el aire que es lo que no tiene que suceder por eso estamos acudiendo a acciones judiciales como es la tutela que la presentaremos con los líderes sociales de esta región tan importante de Colombia y una acción popular para que haya una política pública de defensa de defensores y líderes de derechos humanos en Colombia ¿Ha dicho algo de la fiscalía si ya ha identificado responsables por posibles órdenes de captura? Sí, no, lo que sabemos es que la fiscalía comparte completamente lo que yo aquí estoy diciendo aquí no hay causas ajenas a la defensa de un asunto tan importante como son los derechos territoriales de nuestras comunidades étnicas y por eso una vez más en consonancia a Procuraduría y Fiscalía pues seguirá adelante la fiscalía de su investigación y nosotros esperamos que encuentren los responsables y que claro les caiga de la manera más drástica el peso de la ley encima ¿Cuándo habría audiencia sobre el tema de salud? teniendo en cuenta que actualmente Buenaventura está en el marco de una emergencia sanitaria en salud Sí, por lo pronto en la semana entrante estará llegando a Buenaventura el Procurador Delegado para Asuntos de Salud y esperamos a mediados del mes de febrero tener una audiencia para esclarecer precisamente las responsabilidades y las omisiones que se han venido presentando en ese caso Hay otros procesos que se incluyeron en el plan de bolsillos de cristal donde están muchos expedientes sobre temas de corrupción en Buenaventura ¿Qué otras cosas vendrían? Sí, yo me imagino, pues el plan de bolsillos de cristal ustedes saben es un plan de la fiscalía, no es un plan de la Procuraduría nosotros desde el punto de vista disciplinario lo que queremos, teniendo en cuenta el rol que ustedes recuerdan jugó la Procuraduría en la solución al asunto del paro y que somos garantes indiscutiblemente del cumplimiento de los acuerdos es en esa matriz de incumplimientos ver cuáles van a ser resultado de una acción preventiva de la Procuraduría y cuáles merecen una acción disciplinaria porque si aquí hay incumplimientos rampantes y si aquí hay negligencia de parte de cualquier tipo de autoridad a nivel nacional, departamental o municipal pues vamos a proceder con las sanciones disciplinarias que nos entrega la ley A todos, muchas gracias Muchas gracias ¿Qué se está haciendo? Sí, nosotros estamos con un programa de modernización y humanización del sistema penitenciario y por supuesto Buenaventura está aquí incluida tenemos un programa de justicia restaurativa que podemos poner en marcha y pues vamos a ver de qué manera con la Procuraduría Regional del Palle procedemos en esa materia porque estamos convencidos que el hacinamiento sigue siendo también una violación rampante de los derechos humanos de los reclusos Procuraduría Regional del Palle